He visto mi vida pasar, dado frente a un volante Recorriendo los caminos, aquí le sigo adelante Hato de vida y de vuelta montado sobre mi traje Una profesión bonita, para esta no existe escuela Yo la aprendí desde niño, y la tarde hasta que muera Me dejaron por herencia, vivir en la carretera Por Durajo y por Tijuana No, 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 no No, 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 no